Hey, buenas a todos, aquí WillRez Comentando estamos de vuelta con un nuevo vídeo Vamos allá porque he encontrado Una recopilación de fails Momentos y varios vídeos, he creado que he puesto Bastante bien, así que vamos al día De hecho empezamos con un vídeo Un vídeo mío, bueno un clip mío Que no sé ni cuál es, así que vamos a ver Que leches hice aquí Vale, desactive la luz Vale, voy a seguir a Fargan para que se enfade Voy a seguir a Fargan, es que voy a seguir a Fargan Voy a seguirle No creo que fuese él Voy a seguir a Fargan, voy a seguir a Fargan Es Willy Es Willy En el árbol Lo siento Willy Lo siento Willy ¡Eres mono! ¡Eres estúpido! ¿Cómo voy a ser yo si estoy siguiéndote? Inútil, se han muerto dos ¿Cómo voy a ser yo? Si llevasteis sola mirándome por la ventana Que parece fogo Pero si está mirándome por la ventana y han muerto dos ¿Cómo voy a ser yo? Es que no lo entiendo Escuchame una cosa Uno de Q O sea ¿Quién suele siempre ¿Quién suele sabotear los reactores, no? Lezosi, sí es Lezosi Se ha ido por abajo Lezosi todo el rato Y no ha hecho ni una misión No sé qué ha hecho Adiós No enfadarme Voy a intentar no acusar a lo loco Y a ver qué pasa A ver A ver ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Asesino! ¡Venga vete a matar abuelas ahora en la cárcel! ¡Es un zorro! Este es el mismo día, ¿No? ¡ahahaha! ¡Qué hijo de puta! ¡O ١ rata! ¡Vete al salón del manga! ¡Á! ¡ ¡GRIS FADO! ¡Con! ¡Acá! ¡Que hijo de puta! ¡Too發現! ¡Increíble! ¡Increíble! osea una recopilacion asi espectacular oye porque esto tiene como un zoom usamos esto y voy con sisi aqui pero porque esta como con zoom este clip como dato y yo estoy haciendo esto vamos a hacer que se vayan a la derecha del todo mira como se mueve mi perrito claro porque es el perro de lucifer pero se ha quedado quieto encima del cadaver como esta costando hacer esta misión chicos la leche y media pero que tiene zoom no el clip no puedo hacer esta misión lo que me esta costando madre mia que misióncita estoy aqui con el cuerpo de sisi pim pam vamos a dejar que mate un poquito tae no? porque me sabe mal pero la verdad se quedo aqui quieto a ver alguien tendra que venir aqui no? eso si pero que es esa jugada? no sabia no sabia no me lo puedo creer pero que es esa jugada de 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 uno de IQ y le sale bien eso si no ha llegado nadie justo los de mi cuerpo escucha meta eh cuantas veces vas a ser tu se ha quedado 30 segundos este soy yo 30 segundos con el cadaver en los pies a ver mi jugada de mucho IQ o poco IQ no se sospechan de mi el ganado se come se come se come se come oye que es esto que es esto pero madre mia Willy que haces aqui compañero no que ha sido ese clip ehh nos vamos a camaras bueno no voy a hacer la primera misión ahora voy a camaras ya sabeis que ahora la gente esta muy atenta a las camaras a ver ehh quien viene por aqui este es el sitio para que te maten este es el sitio para que te maten en la primera ronda venierte por aqui bueno 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 este acabas de salir de la cantarilla yo acabo de salir de una campilla creo no me van a matar le creyeron era verdad o no Pero sin votar a nadie Pero no mata a nadie Y le han echado No se come Mario No se come Oye creo que lo mejor es Ponerlo de cuando es impostor Muchas veces mola porque Porque así puedes gritar Creo que es guay eso ¿no? Ojo Vale Le quedan 10 segundos Oh no voy a poner la mano Pero así no te baja el cooldown ¿Veis lo de las kills? El tiempo de las kills Si tienes la mano puesta no baja Entonces por eso es mejor no tener nada abierto Vale ahí está Ah que estoy yo ahí jugando Uy no no Uy no no que liada Tu le he dado la E Willy 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 cabrón me ha dicho No sé si le salió bien la jugada o no No pero Que grito Ahora dime que no eres, vale, menos mal, menos mal, menos mal ¿Marcayde? ¡Marcayde! Bueno Espérate, espérate Tiene que ser Willy por narices porque me he cruzado con Vecina en Willy Eh, acaba de ser Willy, es que he hecho la culpa tanto, compañero Tiene que ser Willy siempre, tío Tiene que ser Willy y yo también le he visto en casa Soy, 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 a ver, a ver, a ver Y me votaron a mí ¡Soy tontos! ¡Soy tontísimos! A ver, Aroya A ver, con H y con B No entiendo Es que sí entendí la referencia Pero cómo ha pasado el vídeo de Qué hijo de puta Se acaba de cargar a... No, no, no Tío, lo acabas de ver, Sara Reporta, reporta, Sara Vale Acabo de acabar todas las pruebas Y me acabo de encontrar a Violeta muerto Y Perchita Así que es DJ Mario ¿Cómo? ¿Cómo? Perchita, es Perchita Es Perchita Eso es Sara, confía en mí Que... Ostras Como iben juntos Ahí se lo dijo, ¿verdad? Porque gritó Gritó A Auron y le escuchó, ¿no? Su novia ¿Eres tú, Fargan? Farga ¿Qué ha... A ver, quiero pulsar el botón No puedo Uy ¡Pulsar el botón! Lo estoy intentando Me quedan cuatro segundos, Farga No, no, si ya no hay No, no, si ya sabes Si ya lo habéis hecho Correr, vir de ver ¿Dónde he visto? ¡Ay, no! ¡He pulsado! ¿Pero qué? ¿Fargan? No me lo creo No me lo creo ¿Fargan? What the fuck? ¿Fargan? O sea Aunque le echeis le da para el vídeo Aunque le echeis le da para el vídeo ¿Fargan? ¿Cómo no te iba a pulsar? Es que estaba hackeado Estaba hackeado Es lamentable De todas formas De todas formas Si vamos a hacer lo mismo Aunque no digan nada Yo arreglaba Y... Y nos daba tiempo al botón Es que estaba hackeado Es que no se había deshackeado No, estaba... ¡Qué liada, no! Ostras, me acabo de quedar a cuadro O sea Claro Quedaban tres Y dice Fargan Os voy a matar Soy yo Y de repente Empieza la ronda Y se da cuenta de que Él no puede sabotear Para que no toquen el botón Entonces Se le ha liado Se le ha liado Porque ya estaba saboteado Entonces lo han arreglado Y ya está Está hackeado ya Si no hubiera estado hackeado Bueno, 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 bueno Pues aquí ¡Qué liada! Bueno, tengo otro clip, chicos Que se llama el vídeo Fargan baila en cadáver de Willy De Vegetta en honor a Willy Dura un minuto Tu boca no pierdes ahora el cadáver La sangre está muy cerca Ostras Si, si, tiene que matar más rápido Tiene que matar mucho más rápido Le estoy reanimando, ¿vale? Pero que estuvo un minuto Encima del cadáver Y nadie le vio Ojalá 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 Me estáis liando la cabeza Me estáis liando la cabeza Me acabo de cagarte Lo juro Y grito de como una tonta Vale, tengo que decir algo Llevo cinco minutos así No he sido yo No he sido yo Es que no era él Es que no era él No era él, macho Vale, y tengo también Otro más Que dura dos minutos Que pone Alesby se enoja Y le grita a Vegetta ¿Qué ha hecho a Jesús? ¿Qué quiebro extraño? Me ve a Alesso ¿Quién ha muerto? Jesús, Jesús, Jesús Pues no tengo ni idea La verdad Aquí llegó tu jesurón Pero Le va ¿Me podéis decir quién ha salido de...? ¿Pero a Alesso si no? Yo Ah no Yo Yo Todos ¿Cuándo salieron dos? Yo Yo también salí de ahí Pero ya Estoy dejando que el Esos Y piense que tiene alguna oportunidad Pero le he visto meterse por la trampilla Como un campeón ¡Qué rata Vegetta, hijo! Sí Y los primeros y los primeros ¡Qué rata es Vegetta! Nos hemos ido a la izquierda Y ya se ha ido a hacer su gasolina No sé, no sé Vaya tú Y lo de la... No me acuerdo No me sirve ¿Para qué era? Porque es que yo a Jesús Lo deje tirando la basura Allá abajo en el almacén Y de repente ¿Ojo? ¿Sabes? Entonces digo Ahora mejoré Bueno, equipeamos por ahora Para, para, para Es broma He visto a Jesús ¿Pero eres tonto? Que nos metes el miedo en el cuerpo ¿Alevi nervioso? ¿Qué dices Vegetta? Jesús se ha metido por la trampilla ¿Quién? 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 ¿Pero qué? ¿Qué estás diciendo? Eso sí, no hay problema No Vale, pues yo he equipeado Yo he equipeado ya No, que no Que no soy yo Yo he equipeado ya Yo estoy alucinando Yo he equipeado ya Que no soy yo Es que a mí estas jugaretas de ventanista aquí Es que no saliendo Vegetta A ver, a ver ¿Os calláis un momento? Que estaba Jesús delante de ti ¿Aquí que os calláis un momento? Si ibas hablando los últimos tres minutos Vegetta, no te quedas así limpiar de la muerte ¿Te jode? O sea, se tira tres minutos hablando Contándole a Milonga Y en los diez últimos segundos Me dice que sale una ventanilla Y luego me dice que me calle Será desgraciado Pues votada el socio Pues cuéntame al principio No te hagas el show aquí de Truman Ah, que está vivo de encima Que no han votado a Lessossi ¿Cómo se nota que son hombres? ¿Cómo se nota que son hombres? ¿Cómo se nota que son hombres? Dice ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo va la vida? Contadme cómo se ha ido el día ¿Qué tal? ¿Todo bien? Si luego eres tonto y esquipeas Es cosa tuya ¿Qué dices Vegetta? De hecho, si bien el otro tiene que ser Ernie Porque han saboteado oxigenante Yo ya he votado Que no soy yo, de verdad Que no soy yo que os la está liando Bueno, yo es que no sé qué decir, la verdad Yo tampoco sé qué decir Uff, como te lo mataron ¿Qué dices hablar o algo para votar? Lo que necesito es fiarme de tu palabra O sea, ¿se infató de aquí? Bueno, tampoco es un enfado Pero es que el título El título pone Se enfada Mirad, pone aquí A Lesbys se enoja Y le grita a Vegetta A Lollito opina A Lollito ha opinado Es que son hombres Es que son hombres Pues chicos Aquí me despido Espero que les haya gustado Mañana nos vemos En directo Aquí en el canal Como siempre La misma hora de siempre Y nada, lo he dicho Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Deis vídeo en el otro canal De un challenge Que en Among Us Que fue espectacular Así que chicos Un saludo a todos Y nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!